Ok, hoy vamos a hablar sobre válvulas antirretorno o válvulas check. Hay muchas fábricas que fabrican este tipo de válvula. Internamente, estas válvulas pueden ser fabricadas de diferentes formas. Hay diferentes formas de cómo se puede lograr que la válvula haga lo que debe hacer. No, básicamente esta válvula deja pasar caudal en una dirección y bloquea el caudal en la otra dirección. So, en el símbolo hidráulico que tenemos acá, ese es el símbolo hidráulico de una válvula check o una válvula antirretorno. Es de que el caudal es bloqueado de mano de este lado, de mano izquierda a mano derecha. El caudal está bloqueado y de mano derecha a mano izquierda el caudal pasa libremente. So, ¿qué tipo de aplicaciones nosotros podemos dar para este tipo de válvulas? Vamos a ver algunos de los circuitos en donde se utilizan válvula antirretorno o válvulas check. Vamos a empezar primero con un circuito para bloquear un cilindro hidráulico. Bloquear un cilindro hidráulico y mantenerlo en posición. Por ejemplo, vemos acá, tenemos una válvula direccional en la parte de abajo. Y en este sistema, vamos a extender el cilindro. El caudal viene en esta dirección, pasa libremente por esta válvula check, trata de extender el cilindro, pero el cilindro no se extiende porque está bloqueado, está bloqueado en esta dirección. So, para que el cilindro se pueda extender, tenemos esta línea de piloto. Es una línea de piloto. Cuando esta línea de piloto ve presión y quiere extender el cilindro, ve presión y aplica presión a la línea pilotada de la otra válvula check para abrir y mantener abierta la válvula check y poder dejar que el cilindro se extienda. Ahora pasa caudal a través de esta válvula y va y de regreso a tanque por el otro orificio de la válvula direccional. So, el cilindro se puede extender. Si queremos retraer el cilindro, es lo mismo en la dirección apuesta. La presión pasa a través de esta válvula, quiere retroceder el cilindro, el cilindro no se quiere retroceder porque está bloqueado y se utiliza esta línea de piloto para abrir la válvula check y poder dejar que el cilindro se retraiga. En posición normal, el cilindro no se puede mover a ningún lado. Está cerrado, está bloqueado para extender, está bloqueado para retraerse y el cilindro se mantiene en posición. No se puede ir a ningún lado, es un sistema de seguridad dependiendo de qué sistema hidráulico nosotros estamos trabajando. Es un sistema para bloquear cilindro en donde se utilizan algunas de las válvulas check. Vemos este otro ejemplo, meter in. Vamos a medir el caudal en la entrada de un cilindro, por ejemplo. Tenemos presión, el cilindro quiere extenderse. Si vemos aquí, está bloqueada, no puede pasar el caudal, tiene que pasar por la restricción de la válvula aguja. La válvula aguja, usted la puede abrir y cerrar un poco o menos y depende de cuánto cierra o abra la válvula aguja, se puede extender, se le da la velocidad a este cilindro para que se pueda extender. Lo quiere un poco más rápido, un poco más despacio, puede abrir y cerrar esa válvula aguja para variar la velocidad de extensión del cilindro. Ahora, podemos hacer lo mismo en la otra dirección. Lo que se puede hacer, podemos quitar el meter in y podemos poner un meter out. Es lo mismo, es en la otra dirección. No, digamos, meter out. Lo estamos haciendo primero en el meter in y puede usted ahora empujar el cilindro, pero no se puede mover, está bloqueado. Lo que está usted haciendo es midiendo el caudal de salida del cilindro. Es el caudal de salida del cilindro. Es meter in en una dirección, meter out en la otra dirección. Este, y este, puede hacer cualquiera de los dos, ¿no? Existen muchas válvulas tipo sandwich en donde vienen esos sistemas puestos ya. Y en las válvulas sandwich, en las DO3, DO4, DO3, DO5, en las válvulas direccionales, se puede poner en la parte de arriba y se le pone esta función de meter in, meter out para las válvulas direccionales. Mucho es para poder mover los cilindros a cierta velocidad. También, también se puede ocupar para movimiento de motores, ¿no? Estos ejemplos que estamos haciendo son lineales, pero también se puede hacer para movimiento de motor, motor, motor hidráulico. En vez de este cilindro, puede ser un motor, ¿no? En vez de, en vez de este otro cilindro, puede ser un motor también, en cómo se puede mover. Vamos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo que se tiene. También se pueden poner algunas válvulas check en aplicaciones en donde se le pone a la entrada de la bomba. Y dirían, ¿para qué se le va a poner a la entrada de la bomba, no? Y hay ciertas aplicaciones en donde es posible tener caudal de regreso. Tener el caudal de regreso de la bomba cuando no se está haciendo nada. Y, este, evitar, y lo que se hace es evitar que esta bomba se convierta en un motor. Evitar caudal de la bomba de regreso al tanque, ¿no? Por ejemplo, puede haber presión en este lado para empujar el caudal de regreso. Y, este, es por eso que lo hacen en ciertas aplicaciones cuando la bomba no está haciendo nada. Se pone una válvula check para no dejar que la bomba regrese el caudal, ¿no? Este, son otras de las aplicaciones. Una de las aplicaciones acá, en sistemas, por ejemplo, de alta y baja, en donde se requiere caudal doble, caudal de bomba, de dos bombas al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos esta bomba acá, pasa el aceite a través de esta válvula check, se combina, se combina con esta otra bomba y el aceite va dirigido al sistema. Y, digamos, que sea a cierta presión esa combinación. Cuando llega a determinada presión y queremos eliminar el caudal de esta bomba, tenemos una presión de descarga acá. Presión de descarga para esta bomba, digamos que sea, vamos a decir, mil PCI. A mil PCI, esta bomba ahora descarga a esta dirección y el caudal de esta bomba no puede pasar. No se puede combinar en la otra dirección, solamente en esta dirección. Y lo que pasa es que ahora el sistema principal solamente tiene una bomba operando en vez de dos bombas. Entonces, digamos, bomba número uno, bomba número dos, a mil PCI, solamente la bomba número dos opera. Y después vamos a decir a dos mil PCI, ahora es la presión máxima del sistema y así es como trabaja. Son sistemas de alta y baja en donde, digamos, a baja presión se combinan dos caudales para el sistema hidráulico y a una presión más alta solamente un caudal menor en el sistema hidráulico. Son otras de las aplicaciones para válvula check. Otra aplicación de válvula check, por ejemplo, es para un acumulador hidráulico. Vemos, por ejemplo, acá tenemos bomba hidráulica, está lanzando caudal y vemos que este va para el sistema y también hay acumulación de fluido en un acumulador hidráulico, ¿no? So, acumula el caudal, acumula cierto, cierta cantidad de aceite el acumulador, ¿no? Y digamos que a determinada presión, a determinada presión en el sistema, tenemos una unloading valve que se le llama, una válvula de descarga que a determinada presión del sistema abre la válvula y la bomba hidráulica descarga a tanque, descarga tanque a determinada presión, pero aún, aún tiene la presión del acumulador hidráulico. So, en este sistema, por ejemplo, se puede ver que la bomba descarga a determinada presión, pero con la válvula check no deja que el aceite descargue de regreso a la bomba, de regreso a la válvula de alivio, pero se mantiene en el sistema hidráulico. Por ejemplo, esto se puede hacer así, este, digamos, de que si algo pasa en el sistema, se quiebra la bomba, deja de funcionar la bomba, este, el acumulador hidráulico siempre mantiene determinada presión para, por ejemplo, decir, necesitamos bajar una plataforma y la bomba no sirve y entonces tenemos cierta cantidad de aceite para poder bajar esa plataforma o podernos mover una máquina fuera del camino, poder hacer algo en el sistema en caso de emergencia, ¿no? Estas son aplicaciones para acumulador hidráulico en donde se requieren algunas de las válvulas check. So, quería poner ciertos ejemplos en donde se utilizan válvulas check, en donde se requiere que el caudal vaya en una dirección, pero no en la otra dirección y son algunas de las aplicaciones que se tienen para válvulas check o válvulas antirretorno, ¿no? Este, bueno, este es el video de hoy. Solamente algunas de estas aplicaciones, cualquier comentario que ustedes tengan, siempre lo pueden dejar en la parte de abajo. Cualquier pregunta, siempre en la parte de abajo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.